La verdad que es una noticia que nos movilizó un montón y tiene que ver con política de cuidados, que nosotros ya venimos trabajando y siempre adecuados a los lineamientos que vienen de Nación y también de Universidad. Y pudimos ir avanzando, de hecho, más de los que nos exigían y tirar esta propuesta que fue ampliamente aceptada por el Rector y enseguida con el acuerdo también de la Facultad de Ciencia Bioquímica la pudimos instalar. Básicamente es hacer un autotesteo de unos kits especiales que vienen con personal capacitado por la gente de bioquímica que también tienen después un monitoreo de los estudios y permiten en forma rápida detectar la presencia de COVID. Eso se va a usar para los chicos o para el personal de la escuela que esté haciendo síntomas en el momento que está en la escuela. Obviamente si se hace síntomas antes tiene que quedarse aislado en su casa, pero si en el transcurso de la clase le está dando un dolor de cabeza o le da algún tipo de sintomatología, ahí le vamos a hacer ese análisis por esta gente especializada. Pablo, ¿qué diferencia hay con el testeo que todos conocemos a través de la nariz con este? Es mucha la diferencia porque en realidad también es un hisopado, pero es un hisopado solo a la parte de la nariz. Es un hisopado con un kit que viene completo y luego se pone en un reactivo, manejado siempre con cuestiones de cuidado y ahí en 10 minutos va a decir si tiene positivo o no de COVID-19. ¿Es el mismo testeo que se usa rápido en las carpas para que vos te des idea? Bueno, ese es el test. No es tan invasivo, no es tan doloroso. Yo no me hice todavía el otro hisopado, espero no hacerlo. Pero la gente que pasó dice que la experiencia no es muy buena. Esto es absolutamente menos invasivo y menos doloroso. También comentabas que los docentes se los pueden hacer ellos mismos, los chicos también y la lectura la hacen el bioquímico. Exactamente, o sea, puede ser autotest, también puede manejarlo la gente que está capacitada, en este caso es toda la gente de nuestro laboratorio, es el personal de laboratorio que tomó esta capacitación y se certificó. Luego sí, la validación de todos esos resultados químicos lo hace un bioquímico de la Facultad de Ciencia Bioquímica.